Hey que tal gamers, yo soy Monty y hoy estamos en un nuevo video capítulo de nuevo episodio de esto que es Patapón 3 Esta vez vamos a ir por un enemigo Mochichi, mochichi, bueno, mochichi, mochichi Está bien raro ese pinche nombre, pero bueno Ahorita entró un miembro del equipo Vamos a matar a este men, el terrible mochichi Y pues vamos a ver que anda, estoy subiendo a Grenbur, así que pues vamos a ver que pez Me voy a poner el casco de tevenos Y pues vamos a ver que pez Patapata, patapón Vamos pues Uy, ya mucha canción Ay, era Dondon Gol Piche picotazo Uy, no Este es malo, muy malo Cuánto me bajó, no puede ser Neta, esto va a estar jodido Ahí está, bien hecho Ay, eso que Ay, eso que Está como ven, estuvo sencillo Estuvo fácil Yo pensé que iba a estar difícil Porque dije, no madre, un picotazo lo jodió Y de a mí de un pedo Casi me baja toda la vida Bueno Casi a la mitad Un pinche pedote Así que vamos a ver que nos da Espero que nos den algo bonito Está bien, está bien, está bien Como ven, eso sería el video de hoy Espero que les haya gustado Denle like, comenten y suscríbanse Compártanlo con sus amigos si les gustó Yo soy Monty Y los veo en el siguiente video Y los veo en el siguiente video Y hazlo trabajando en los otros videos Así que bueno, aguantan, aguantan De la serie Aquí dice que es uno de nuestro equipo Y vean, no sale Ah, es que a lo mejor abandonó el equipo Pero bueno Chau ¡Suscríbete al canal!